La diseñadora holandesa Lynn Jung nos trae esta encantadora fragancia que irradia una miríada de emociones. Principalmente la sensualidad que se traduce a través del fino encaje negro que recubre su distintivo frasco. La especial es una fragancia floral dedicada a la mujer que no necesita accesorios para seducir. Su aroma encantador está protagonizado por la grosella negra que se funde con notas de bergamota y lirios. Para luego deslizarse hacia las notas de corazón de azar, rosas y gardenias. Finalizando con notas de base de vainilla, sándalo y almizcle. Puedes buscar las otras fragancias de esta diseñadora como Rocial o Coer Pure para que completes la colección. Esta fragancia es 100% original. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!